Cuba Información La Pidan, a transexual en Cuba, era el titular de un diario mexicano el pasado 11 de mayo. La noticia hacía referencia a la muerte de Yosvany Muñoz, ciudadano de 41 años, en la localidad cubana de Pinar del Río, por el impacto de una piedra. La nota, en diferentes versiones y con diferentes titulares, fue reproducida en decenas de medios internacionales y en no pocas webs de colectivos LGBT. En varias de ellas se apuntaba incluso a un asesinato a sangre fría por lapidación en un caso de odio por transfobia. La fuente informativa era única en todos los medios, el portal web de la bloguera Yosvany Sánchez, que curiosamente publicó la noticia el 11 de mayo, es decir, 16 días después de que se produjeran los hechos el 26 de abril. De este modo la hizo coincidir con los actos de la octava jornada cubana contra la homofobia y la transfobia impulsados en toda Cuba por las instituciones del país. El objetivo era evidente, empañar la imagen positiva que a duras penas va ganando Cuba en cierta prensa internacional por sus avances en la lucha contra la intolerancia y, de paso, poner en aprietos ante dichos medios a su principal impulsora, la diputada Mariela Castro. Pero volvamos a la noticia. ¿Realmente es cierto que en Cuba lapidaron a un transexual en un crimen de violencia por prejuicio? Todo parece indicar que no. Hoy sabemos, a través del periodista cubano y activista LGBT, Francisco Rodríguez, que dos hombres de 25 y 18 años que declararon ser pareja fueron detenidos y están siendo procesados por el delito de homicidio. Según la confesión, su objetivo no fue matar a la víctima específicamente, sino que lanzaron piedras a varias personas en un parque. La investigación parece alejar la hipótesis de un crimen de odio por transfobia, pero ¿a cuántas de las miles de personas que leyeron la noticia de la supuesta lapidación de un transexual en Cuba les llegará ahora la noticia de su desmentido? Y es que en este caso, la que ha quedado lapidada una vez más es la ética periodística en algunos medios y la ya menguada credibilidad de la llamada disidencia cubana.